Bueno, ya que hablabas de entrar a la cancha, entremos, por favor. Quedé enojado. No, no, no. Hicieron calentar. Bueno, a ver, ayer les contaba sobre el panorama que se le viene a Messi. La primera buena noticia para toda la gente del PSG, los jugadores sobre todo, es que mañana juegan de visitante, porque te digo, el clima que hay en París contra Mbappé, contra nuestro Lionel Messi, contra el entrenador, a quien en cualquier momento vuelan es muy caliente, porque el PSG ha quedado afuera de la Champions, que era el gran objetivo. Bueno, nuestra producción armó unas placas pensando en qué puede pasar con Messi. Algunas cosas te contaba ayer con respecto a la posibilidad de seguir en París. Es una de las alternativas. Yo lo veo difícil. No me parece que él se sienta pleno en París, pero bueno, está la chance de que renueve el contrato. La otra opción, si aparece el modo de financieramente hacerlo compatible, es que vuelva a su casa. ¿Cuál es su casa? Su casa es Barcelona. De hecho, ahí vive, literal, más allá de que circunstancialmente está en París. Aparece la opción del fútbol de la Liga de los Estados Unidos y el Inter de Miami siempre lo tuvo entre los objetivos. Podría ser, el tema es que deportivamente te alejas bastante de lo que es la alta competencia y hay que ver si Messi, con la Copa América por delante, tiene ganas de ir a jugar una liga que claramente es de cuarto o quinto nivel mundial. La última de las opciones es una broma que te plantea la producción de nuestro noticiero, que es la chance de que venga a jugar a Newell's. Yo creo que más a ser una broma, es un intento, es un deseo, digamos. Es un deseo de mucha gente. Pero la realidad es que hoy la posibilidad es cero. Cero de que Messi venga a vivir y a jugar en el fútbol argentino. Y creo que las razones son obvias. Así que me parece que no. Ya las contamos hace unos cuantos días. No es una opción. Si lo era mínimamente, me parece que dejó de serlo. Tal vez dentro de unos meses cambie, Luis. Es posible, ojalá.